Música Mirá, mirá, yo te voy a decir una cosa, yo no sé si a vos te causa gracia esto. Yo soy vivo. El señor también lo bastardeado. Vos y él son delincuentes, ¿no? ¿Qué? El delincuente. Trabajado por la cultura, mirá. Pero esta firma la hago yo, vos eres tan gil, ¿sabes la fotocopia que le hago esto? No pueden ir a hacer lo que del mar en todos lados. ¿Yo te falté respeto? No te lo falté. Con lo que hacés falta respeto. Con lo que hacés falta respeto. Pero Susana, los primeros ladrones son ustedes. Los carabajar, siempre lo mando con los carabajar. ¿Cuántos carabajar hay acá? Como ladrones. ¿Qué decimos? Claro, son los carabajar. ¿Qué peteos, carabajar? ¿Qué son? Como las conejas son. Pará un poquito. Pará, no, no. ¿Qué me decías? ¿Aqueles que tiene ese carabajar? Vamos, déjame aclarar. Yo soy un hermano mío. Te pido por favor. Sos un hermano de toda mi vida. Te pido por Dios, Cali, que te voy a decir tres cosas. ¿Te quiero decir tres cosas? No, Cali, te quiero decir tres cosas. ¿Entiendes? Ustedes honran la música, la tradición, y por eso los amamos de toda la vida. ¿Sí? Bueno. Estos tipos son unos ladrones. Estos tipos son unos ladrones. Esa es la segunda cosa que te quiero decir, que tenemos claro en este lugar. Y la tercera cosa, por Dios. Y la tercera cosa, por Dios. Y la tercera cosa... Es un pantotero, paseo un portero. Es un típico pantotero. No. Y la tercera cosa que te quiero decir. Y la tercera cosa que te quiero decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que esto es una joda para Marcelo Tinelli. Así es para que está. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, por favor! ¡Gracias! Gracias.